Importante dotación se entregó a la Escuela de Artes y Oficios del municipio, escenario de capacitación e iniciación de proyectos productivos y emprendimientos. Esta dotación que se ha hecho es para que siga esa labor, para que los aprendices y las aprendices que vengan acá precisamente tengan todas las condiciones necesarias para que su estadía sea placentera, pero que además no les falte nada dentro de su proceso formativo. Implementos de panadería como hornos, cuartos de crecimiento, estantería, todo lo relacionado a maquinaria, lo mismo de gastronomía, lo que son estufas, ollas, todo lo que es el menaje. Los elementos permitirán la mejora del proceso formativo y práctico pensando en ciudad. En los últimos tres años más de 5.000 personas han recibido capacitación a través de la escuela.